hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama el mundo de dina por supuesto yo soy dina y les doy la bienvenida a este su canal y a un vídeo blog más y en este vídeo como podemos ver le damos inicio al recorrido acá estamos en el centro de la ciudad de munich o münchen como se conoce en alemán acá nos están mostrando una representación de cómo se transportaban hace mucho tiempo los barriles de cerveza así de esta forma lo hacían a caballo obviamente así que bueno disfrutemos un poco de de este hermoso lugar seguimos caminando por acá por el centro por sí por las inmediaciones al centro y vamos a observar mis niñas esto esta ciudad tiene tanta historia y la arquitectura es realmente maravillosa yo conozco otras ciudades de alemania y por supuesto la arquitectura aquí es es impresionante pero es que esta ciudad me ha encantado cada lugar tiene tantos lugares este por ejemplo es bueno en un edificio gubernamental pero miren qué belleza y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. Y hemos llegado a lo que se conoce como el Jardín Inglés. Este lugar tiene más de 400 hectáreas. Es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, mis niñas. Este jardín fue diseñado en 1789 en dos partes. Una de ellas es un jardín militar y la otra el primer parque público de la ciudad. En 1972 ambas partes se fusionaron y fueron abiertas al público. Y ya está. que lindo patito este jardín se encuentra como más bien dividido en dos secciones la parte norte es la más visitada mientras que la parte sur perdón es la zona más tranquila y 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